Hola, hola, feliz día, feliz lunes, ¿cómo están? Bueno, estoy un poquito desarreglada porque bueno, voy para el gimnasio, voy a entrenarme con un poco el día. Me he perdido estos días, bueno, porque he estado ausente, estoy ausente porque la verdad estoy un poquito enfermita. Pero bueno, ya me estoy recuperando, yo estoy tomando medicamentos muy, 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 muy juiciosos. Bueno, mi vida pasaba a desearles un feliz, feliz día a todas esas mujeres que me siguen, que son mamitas. Es que bueno, es muy tarde, pero les deseo un feliz día a la madre, que mi Dios las bendiga y que sigan siendo así de guerreras, porque todas las mujeres somos muy guerreras y echadas para adelante. ¿Qué más les quería contar? Nada, las buenas energías para todos mis seguidores. Recuerden que los interesados en ver fotos, videos, sin censura, algo exótico, algo provocativo, algo morboso, me pueden encontrar muy fácil en fancentro.com. Es de las Gisela Avetano. Entonces, los interesados en ver cosas ricas, como les encanta, solamente en la siguiente post, deslicen hacia arriba y ahí van a encontrar todos los pasos a seguir. Los que quieran ver fotos y videos en mi fancentro, están en mi página de mi fancentro. Los que quieran mi Snapchat premio, donde pueden ver también videos, fotos, y voy a estar regalando una videollamada exótica, erótica, algo caliente, delicioso, pues me pueden encontrar en mi Snapchat premio, que ahí ustedes me mandan el link, y yo de una vez los agrego y podrán disfrutar de todas esas cosas deliciosas, de esas cosas magníficas que tanto les encanta. Bueno, mis amores, pues nada, me voy a ir a entrenar juiciosita, y ahorita que regrese del gimnasio, voy a hacer un bailecito para todos ustedes, que se los han ganado. Y bueno, estaré subiendo también videitos y fóticos acá, pero obviamente algo muy normal, porque me pueden cerrar la cuenta. Ok, nada, acá, juiciosita, así, entrenar. Hoy no tengo tanga, me voy al gimnasio sin tanga, les voy a mostrar. Voy a ir a entrenar juiciosita, me siento muy cómoda, me siento cómoda sin cucos, la verdad ya no me gusta andar con cucos, me siento libre, como me encanta sentirme libre. Bueno, mis amores, les voy a dejar la siguiente foto para que solamente deslicen hacia arriba y entren a mi fan centro o a mis noches. Les mando besos. Bueno, así fue el filtro, así estoy, toda feita. Los quiero mucho y gracias por seguirme. Los veo más tarde. Bye. Bueno.